Y una indignación gigante, enorme, una humillación a todos los excombatientes de Malvinas que nos tocó estar en ese conflicto bélico que nos llevó el dictador Galtieri, en plena dictadura militar, y no quiero imaginar si a nosotros, después de 41 años, nos afecta de esta manera, no quiero imaginar a los familiares de los caídos en Malvinas cómo les habrá llegado ese mensaje tan agresivo, tan violento, tan vendepatria, digamos. Porque además no es la primera vez que lo dicen, porque comete el gravísimo error de decir que pueden tener los isleños la autodeterminación cuando ni siquiera el propio comité de descolonización de la ONU los tiene en sus libros. Sí, claro, no respetan la resolución 165 y entonces pasan este tipo de cosas. Que no es la primera vez ni del primer político. Tenemos que recordar también que su socio Mauricio Macri y su socia Patricia Bullrich que entregaban las Malvinas por unas vacunas. O sea, es como un plan sistemático que tienen de entregar la soberanía de Malvinas. Bueno, peor, disculpame, peor, ¿no? Un diplomático de Macri borracho estuvo a punto de entregar, entregó buena parte de los recursos naturales, ¿no? Sí, sí, bueno, es una locura total. Aparte, sin tener en cuenta que pueden vivir quien sea, y las Malvinas, total, es territorio argentino. O sea, nadie dice que dejen de ser isleños, no sé, la nacionalidad que tengan los que viven ahí en territorio argentino. Acá pasa es entregar ese territorio nuestro, que está en la Constitución Nacional, y anoche el nefasto candidato Javier Milei dijo como que no eran argentinas, que ya iban a volver a ser argentinas. Entonces es muy difícil discutir o debatir con personajes de este tipo y todo ese entorno que lo acompaña, que lamentablemente hay muchos de la familia militar, que a ellos yo apelo y les pido, a la familia militar, ya sea que estén en actividad o retirados, a los civiles que están en las Fuerzas Armadas, que sé que la gran mayoría votaron primero a Patricia Burri y a Javier Milei, que reflexionen que si hubo tantas muertes, tanto dolor hasta el día de hoy por un ataque criminal de Margaret Thatcher, que dicho sea paso, es una líder política, es líder política del candidato Javier Milei, dejó a 323 argentinos custodiando el Atlántico Sur. Ese dolor, esa indignación es muy difícil de superar. Entonces yo les pido a toda esa familia militar, que tanto dicen que las Malvinas son argentinas, bueno, no pueden votar a un personaje de esta característica. Ramón, vos fuiste uno de los que pudiste contar y seguir contando lo que vivieron en Malvinas, porque incluso vos fuiste dado por muerto, volaste por los aires, un ataque, ¿no? Sí, el primer ataque británico en la base aérea militar Cóndor, en la zona de Darwin y Goose Green, Pradera del Ganso. El primer ataque nos agarró a todos trabajando, poniendo a punto los cañones, los aviones y bueno, fue muy triste, ahí volé por el aire como 8 metros y como tantos compañeros y caí desvanecido. Y bueno, lamentablemente siete suboficiales de la Fuerza Aérea, que eran técnicos de los aviones Pucará, fallecieron. Yo pude reponerme e ir a colaborar con los compañeros que estaban heridos. Fue muy duro ese momento. ¿Y anoche qué sentiste? ¿Hubo mucha repercusión entre sus compañeros? ¿Empezaron mensajes? ¿Hubo una cadena, digamos, de indignación? Sí, fue inmediato, fue instantáneo. Bueno, sabemos que hay sectores que realmente reivindican este tipo de políticas, pero es una contradicción, ¿no? Porque si tanto dicen que son nacionalistas y que defienden a las Malvinas, que volverían a las Malvinas después de 41 años con las armas, ¿cómo pueden apoyar a un candidato que dice que no les interesa que la criminal de guerra Margaret Thatcher sea su líder mundial? No lo podemos comprender. Nos duele mucho, lamentablemente todos sufrimos estrés postraumático de guerra, muchos medicados, muchos suicidios, más de mil suicidios, y así tan livianamente dicen lo que dicen, ¿no? Por eso yo apelo no solamente al candidato de la casta política, que es Javier Milei junto con Macri y Bullrich, sino a la casta militar a través de Victoria Villarruel, a que hablen, a ver qué opinan las personas que realmente... Realmente, porque uno lo va llevando para que llegue al poder y después, bueno, ¿no? Es lo que sabemos. Rosario. Sí, buenas noches. Yo quería preguntarle a Ramón también por esta propuesta que surgió de Victoria Villarruel que tiene que ver con el regreso al servicio obligatorio, servicio militar obligatorio, ¿no? Quizás muchos jóvenes, porque se terminó hace 28 años atrás, muchos jóvenes no recuerdan y no saben lo que significó eso, ¿no? Sí, realmente es volver al servicio militar obligatorio es volver a esclavizar la juventud ante ciertos cuarteles y militares que lo único que hicieron fue utilizarlos para beneficios personales. Y lo digo porque yo hice el servicio militar obligatorio y sé que hay muchos de mis compañeros que estaban felices de haberlo realizado ahora a la distancia y están de acuerdo. No sé si estarían tan de acuerdo si van sus hijos y sus nietos a ser vapuleados, usados y hacerles perder tiempo, más que nada, y torturados, porque todos esos castigos son torturas. Esos famosos saltos rana, eso era la destrucción. Yo como jugador de voleibol, las rodillas me ganan, sufrían, un horror era. Y entonces es perder tiempo, ser esclavizados y no hay que volver a eso porque para eso se propuso y se lleva adelante el servicio militar voluntario para que los que realmente quieran ser militar, seguir la carrera militar y poder entrenarse como corresponde, lo pueden hacer sin ningún problema. No sé por qué hay que andar otra vez incorporando el servicio militar obligatorio. Tremendo. Es una vergüenza eso. Tremendo, tremendo. Ramón. No, la verdad que yo jugué y fui entrenador de la primera de voleibol de Argentinos Juniors y me puso muy feliz que fue uno de los primeros clubes que prohíbe la entrada a personas con la remera, con la bandera británica, al igual que mi club Ferrocarril Oeste. Muy bien. Y aprovecho para decirle a todos esos alumnos que durante años fuimos a malvinizar a las aulas de primaria, secundaria, incluso a la universidad, que nos veían, nos preguntaban, sentían, nos sentían, nos abrazaban, nos daban notitas, que esa gente está ahora, esos chicos ya no son tan chicos y tienen la capacidad de votar. Si tanto trabajaron el tema de Malvinas en las escuelas primarias, secundarias, en la universidad, muy poca, yo tengo dos títulos en universidades públicas, distinta, San Martín y La Matanza, muy pocos, salvo La Matanza, en historia argentina, se trabaja muy poco el tema de Malvinas, pero en primaria sí se trabaja mucho. Entonces esos chicos están en capacidad ahora de votar. Si tanto sentían a los excombatientes que íbamos a dar charlas y poder conversar sobre el tema y hacer trabajos prácticos juntos, bueno, este es el momento de demostrar lo que realmente los sentían y nos querían. Así que les pedimos que no voten a Mila. Exacto. Bueno, muchas gracias.